Los 239 pasajeros del desaparecido vuelo MH370 de Malaysia Airlines habrían perdido la conciencia y muerto por falta de oxígeno hasta cuatro horas antes de que el Boeing 777 desapareciera bajo el agua, sugiere un investigador de accidentes aéreos. Los pasajeros del vuelo MH370 habrían muerto horas antes de que el piloto Zahri Amausa realizara un amaraje forzoso controlado en el océano Índico, propone en su versión de los hechos Ewan Wilson, investigador de accidentes aéreos neozelandés. Piloto comercial y fundador de Kiwi Airlines, citado por Mirror. El escenario más probable, según Wilson, es que el piloto despresurizara deliberadamente la cabina, privando de aire a las personas que iban a bordo del aparato. Aunque las máscaras de oxígeno habrían descendido de forma automática desde la parte superior de los asientos, el oxígeno suministrado a través de ellas se habría agotado al cabo de solo 20 minutos. Los que no lograron ponerse la máscara, como por ejemplo los pasajeros que estaban dormidos, se habrían desmayado a los pocos minutos, explica el investigador. Todos los ocupantes del avión Fantasma, incluida la tripulación de cabina, donde el suministro de aire es más prolongado, habrían entrado en coma y muerto poco después debido a la falta de oxígeno. No obstante, sugiere el investigador, el piloto Amasa podría haber bloqueado la puerta de la cabina, dejando fuera al copiloto, y sobrevivir gracias a la represurización del avión el tiempo suficiente para evitar radares y llevar a cabo su plan maestro. Entonces, habría realizado un amaraje forzoso controlado en el mar, lo que explicaría por qué no se han encontrado los restos del avión, ya que el aparato amaro y se hundió de una sola pieza. Un informe anterior de la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia, ATSB, por sus siglas en inglés, también concluyó que los pasajeros habrían muerto por hipoxia, insuficiencia de oxígeno. Cabe mencionar que las autoridades de Malasia anunciaron anteriormente que Amasa es el principal sospechoso en la tragedia ocurrida el pasado marzo.